Conociendo al pueblo japonés y su meticulosidad, cuatro semanas antes tenemos que decir lo que vamos a hacer los primeros 14 días allí, que eso es fácil de decir para aquellos que van a competir, imposible de decir para aquellos que estamos fuera de la villa, porque yo no sé lo que hago el día siguiente en Tokio como para predecirlo cuatro semanas antes cuando hay competiciones y tienes que ir a ver varios deportes. Y quisiera terminar esta parte hablando de algo que ha sido impactante, por lo menos en los medios, ante el movimiento olímpico internacional. No es obligatoria la vacuna para ir a los Juegos. A veces he leído noticias que no son exactas. Es verdad que debemos de vacunarnos. ¿Por qué? Bueno, por responsabilidad personal, por responsabilidad del grupo que vamos juntos y sobre todo también como un reconocimiento a la sociedad japonesa que está inquieta ante tanta gente de 206 países, de 206 comités olímpicos que van a entrar en Tokio, con distintos grados de seguridad en el tema de la salud. No es obligatorio, pero bueno, gracias al trabajo excepcional del ministro de Cultura, hemos podido vacunar a la familia olímpica. Y hemos sido un refrente y quiero explicar el porqué. Porque inicialmente habíamos incluido en la lista a los deportistas que van a la villa, pero fuera de la lista nos quedaba un colectivo más grande. Quedaban los periodistas inscritos por el Comité Olímpico Español, que son los de prensa inscrita. Quedaban los periodistas de radios y televisiones que se inscriben directamente ante el Comité Olímpico Internacional, ante el Comité Organizador, perdón, que conseguir la lista era imposible por protección de datos. Y luego apareció un colectivo importante que habla de la grandeza de España.